Me llevaron a comprender que un día llegará En el momento en que yo conociera Al amor, un cariño que me entendiera Y la esperanza que volviera y estuviera junto a mí Para poder decirte que te quiero Canto tiempo que hemos pasado La noche de agonía que dejo nuestro pasado Las sonrisas aquellas que me miraban Los dulcitos de amor que yo sogué Me llevaron a comprender que un día llegará En el momento en que yo conociera Al amor, un cariño que me entendiera Y la esperanza que volviera y estuviera junto a mí Para poder decirte que te quiero Y yo estoy loco, loco por tu amor Yo daría por tan solo una vez más Para poder decirte que te amé Para poder decirte que te quiero Que te quiero que estoy loco, loco por tu amor Yo te quiero que estoy loco por tu amor Que día llegaría que tus labios vencen a lo mío Que te quiero que estoy loco por tu amor El nombre de las negras y blancas El señor Freddy Martín 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 Hola, کاqu�jach maravilloso Que te quiero que estoy loco por tu amor Tanto tiempo sin tu amor Pero decirte que te amo Y yo lo puedo gritar Juntamente sentimientos jungen Yo estoy loco y el gol Me duro de mi corazón Pru Benimantas pues una mente Con sentimiento Es un sereno Aunque favourite y te día Que te quiero y que te amo yo Que te amo todavía Oye mami Que te quiero, que estoy lento por tu amor Los días pasan y yo me siento sin dar tu pecho Cada mañana hago el intento Que te quiero, que estoy lento por tu amor Yo estaría todos los días bajo mi ancho de llana Eso me encantaría Oye mami Yo estaría todos los días bajo mi ancho de llana Yo estaría todos los días bajo mi ancho de llana Yo estaría todos los días bajo mi ancho de llana